¡Ay, pero qué morenitas tan bravas! ¡Ja, ja! ¡Y son de Chihuahua, chicas! ¡Ale! ¡Pura clave! ¡Jalistén, Guacos y Mulas, carabinas, carrilleras! Y a la civilización ya se nos van las morenas Van a cambiarnos por Coca, por escuadras y pecheras Por chalecos antibalas, igual que sus camionetas Buena comunicación, con los radios bien alerta Ya los gritos y chiflidos, no malos se echan en cuenta Conquistaron a los patos, dicen que son de billetes Ahora con la crema y nata, ya nada más se revuelven Hasta bailan pop y regatón, pero la clave les gusta de corazón Hasta bailan pop y regatón, pero la clave les gusta de corazón ¿Y hay algo mejor? ¡Ay! ¡Pura clave! Ya no toman mezcalito, ahora beben del Bucanas El limón ya no lo usan más que en puras micheladas Hoy usa Victoria's Secret, Armani, Dolce y Gabbana Los morales los cambiaron por finas mariconeras Las plantitas que sembraban por dinero y casa nueva Tantos se camuflajearon que se hicieron hasta buenas Conquistaron a los patos, dicen que son de billetes Ahora con la crema y nata, ya nada más se revuelven Hasta bailan pop y regatón, pero la clave les gusta de corazón Hasta bailan pop y regatón, pero mi clave les gusta de corazón ¡Ah! ¡Ay! ¡Esta es la clave! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah!Me la clave les gusta de corazón ¡Ah! 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 ¡Esta es la clave les gusta de corazón!